Un minuto de silencio para mi celular. ¿Quién me está llamando? ¿Por qué me siguen llamando? Yo no quiero hablar con nadie ahora. Hola, soy bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy. Estamos en el mes de mi cumpleaños, así que están lloviendo los regalos. Y mi papá fue el primero en regalarme. Él dice que estos regalos son por el 8 de marzo, el día de la mujer, mis amores, pero en verdad después me dijo que no, que eran por mi cumpleaños y ahí se me rompió mi corazón porque yo pensé que me iba a tocar dobles regalos, pero no. A mí me gusta abrir mis regalos el 28. Todo lo que se abra antes no fue de mi cumpleaños, ¿ok? No fue de mi cumpleaños, fueron... Ok, tú quieres decir que son por mi cumpleaños, pero en mi cabeza no son de mi cumpleaños, ¿ok? Yo tengo que abrir mis regalos el 28. Así que, papi, si estás viendo este video, te agradezco mucho este regalo que me hiciste por mi cumpleaños, pero igual el 28 estoy esperando otro regalo. Y papi me estuvo regalando nada más y nada menos que de la casa con la que estoy vestida hoy, que por cierto, mis amores, Mami Lover de Copiona se compró este mismo vestido. Yo no sé cómo voy a hacer con esa gordita, de verdad. Se compra toda la ropa igual que yo. Y ahora que ha bajado otra Mami Lover más, o sea, otra persona más Mami Lover ha bajado de peso increíblemente. Ahora está comprando toda la ropa igual que yo. Y es la casa de Chanel. Chanel, Chanel, Chanel. Ustedes saben que a mí me encanta la ropa de Chanel. Me encantan las carteras de Chanel. Y si no lo sabías, mis amores, Chanel volvió a subir sus precios. Asimismo, lamentablemente, creo que subieron como un 14% más. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Una cartera que costaba como unos 4.000 dólares. La clásica ya está como por unos 8.000, casi 9.000. Así que todo lo que compres de Chanel, mientras sea este tipo de cartera clásica, o los Noveltees, siempre van a ganar el valor. Yo les he comentado a ustedes 1.500, 300 veces que yo tengo una cartera de Chanel que pagué unos 11.000, casi 12.000 con taxes. Y hoy por hoy están unos 30.000 dólares. Una cartera súper de colección. Pero déjenme de yo bla, bla, bla y empezar a abrir lo que nos gusta a nosotros. Pero antes de empezar, busca el refresco, las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Miren, estas cajas, déjenme decirles, a mí no me gusta ni botarlas. Es que se ven tan, pero tan bonitas. Y son duras, así como la cabeza esa que tiene mi esposo, durísima. La muy emblemática Magnolia de Chanel. Vamos a quitar esta cintica. A mí no me gusta ni botar la cintica. Aquí está la cajita, mis amores. Esta sensación es la mejor. Un poquito de ASMR. ¿Dónde estás, corazón? Y aquí tenemos a esta nueva carterita, mis amores. Les cuento que es de la colección de cruceros de 2022. La que estuvo caminando. Ay, Dios mío, fue Monte Carlo. No. ¿Cómo se llama este lugar? Que ahora no me acuerdo. Empieza con M. Yo sé que empieza con M. ¿Producción cómo se llama? ¿De dónde era la princesa Grace Kelly? Mónaco. Mónaco. Creo que fue Mónaco. Ok. Vamos a sacar la ficha. La cartera se llama Mini Flap Bag Gold. Esto de acá, la de Rue Cambon, es la dirección en París. Les voy a estar poniendo una foto aquí de la emblemática tienda de Chanel que queda en esa calle. Porque Rue significa como ruta o calle en francés. Y Cambon es el nombre que le quisieron poner a esa calle. Así que es la calle Cambon. Y entonces aquí dice París. Chanel. Ay, mira, si lo decía aquí producción. Usted no me ayuda. Ah, ¿para qué? Decía Mónaco. Món. Ay, Dios mío. ¿Ves? Esto es una señal de que me tienen que llevar a Mónaco para yo poder lucir mi cartera. Por aquí, mis amores, se puede ver que dice Chanel. Muy, pero que muy chiquitico. Vamos a detallarla por fuera. Tiene una perlita. Tiene la doble C de Coco Chanel y Coco Chanel por acá. También acá dice Chanel, Chanel. Todas estas cositas. Aquí tiene un bolsillito que siempre se agradece mucho este tipo de bolsillito porque podemos poner ahí como que lo que vamos a utilizar enseguida sin tener que abrir la cartera. Puede ser tu identificación, puede ser una tarjeta de crédito o un Money Money One Kitty. Yo soy de las personas que guardo las carteras siempre con la felpa. No las tiendo a guardar mucho en caja porque no me caben, mis amores. Entonces sería yo vivir, no sé, en el patio y las carteras viven adentro de la casa porque si no, no me caben. Miren qué buen espacio tiene. Les voy a hacer, miren, yo tengo el iPhone, creo que este es el 14, el más grande porcito. Se me partió un minuto de silencio para mi celular que se estuvo partiendo. Y vamos a la prueba de fuego. ¿Entra o no entra? ¡Tarán! ¡Claro que sí entra! Y todavía tengo muchísimas, muchísimas... Óyeme, tengo un tremendo espacio ahí adentro. Me caben todas las chucherías del mundo. Mi pinta labio, mi medicina, o sea, de todo. Lo que más me gusta de la cartera es el hecho de que es blanca y no es rosada. Yo sé que ustedes creen que todas mis carteras son rosadas, pero me he dado cuenta últimamente que cuando he querido salir y he querido buscar una cartera como que blanca para que me pegue con todo. ¡Tarán! Tengo un pequeño problema y es que la mayoría de mis carteras sí tienen mucho color o tienen muchos disparaticos. Así que esta tiene bastantes cositas, pero la veo bastante, bastante sencilla. Esta cartera vale 5,800 dólares y yo siempre se lo guardo. Es súper importante que guardes todo este tipo de recibitos porque si algún día usted cae en desgracia y tiene que vender la vida, usted tiene cómo demostrar de que su cartera es legítima y de verdad. Así que la dejo por acá para abrir a nuestra otra bebé. ¡Tarán! Es importante que siempre guardes las cajas porque si tú la estás guardando como inversión, como lo hago yo, obviamente siempre va a valer más si está guardada su casita, si está guardado su papel tissue. Miren qué lindo, es como si fuera una pizarra. En esta de acá que estuvimos abriendo, miren cómo era el dust bag. Esta es como la bolsita de polvo y esta es la clásica, mis amores. Y obviamente todas estas carteras siempre vienen con el librito, ¿se acuerdan? Ustedes lo han visto anteriormente acá. Aquí está para que pongas tu nombre y todo eso. Aquí está tu guantecito para que la limpies y la cuides. Estos son como los certificados de nacimiento de la cartera. Es para que sepan que es pura sangre. ¡Tarán! ¡Ay no! Ustedes yo no sé si están listos para este color verde mate. Miren, yo sé que esto no es color menta, pero en mis ojos cuando yo la pedí, yo dije yo quiero una color menta y esta fue la que me dieron. Esta es la cartera clásica de Coco Chanel y es la que tiene hasta 7 lugares donde guardar cosas. Vamos a empezar por afuera, miren. Aquí hay un pocket. Ahí puedes poner, como yo siempre les digo, la tarjeta, el dinerito. Acá, este es el más interesante de todos y es el pocket donde Coco Chanel guardaba las cartas de amor. Aquí está la alfombrita que es para ponerla justo donde está el cierre y así no se te daña. Ya vamos por 2. Acá, 3. Acá, 4. 5. 6. y 7 lugares como lo pudieron estar viendo. Es la cartera más clásica de Coco Chanel y es la que más valor siempre va a aguantar. Obviamente, las que tienen este tipo de formas diferentes como las que ustedes me han visto a mí, la del casquito, la de la caja de cigarro cuando estuvieron haciendo el runway en Cuba. Creo que yo también, la de la cámara también, la del búho. O sea, hay muchas carteras que también aguantan mucho, mucho su valor pero esta es como que un referente, es como la principal que si vas a invertir en Chanel, yo siempre aconsejo que se compre la classic. Nunca, nunca pasa de moda. Es la misma cartera que se llega haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, este color está súper bonito. Ya la tengo en rosada, la tengo en negra, la tengo en blanca. A mí me encanta, me encanta. Ah, la tengo en azul también, como si fuera un azul del universo, así. Es un azul muy bonito, muy astronómico, me encanta. Y bueno, esta cartera es mate, me encanta también. A mí me gusta muchísimo. Quiero mostrarles bien el nombre porque no sé por qué no lo tengo a mano. Ay, Dios mío, ¿por qué no tengo esto a mano? Ay, no, son ocho. Miren, se me olvidaba. Así, para que guarden el lápiz labial. Ay, qué locura esta. Miren, ocho. Ahí, se me olvidó este, contarles este. No sé por qué ahora no me sale, no sé dónde me pusieron esa tarjetita. Pero bueno, igual yo les voy a estar poniendo el precio aquí y van a ver cómo ha subido el valor de la Chanel. O sea, se lo voy a estar poniendo aquí cuánto costaba una Chanel hace 1.500 años atrás y en cuánto está la Chanel ahora que en el 2023, en marzo, precisamente, estuvo subiendo el precio 14%. ¿Qué ustedes creen de eso? Déjenme allá abajo en los comentarios qué carteras les gustaría estar viendo en el canal. Ustedes saben que yo, por complacerlos, me sacrifico, me sacrifico y voy a la tienda y se los compro para que ustedes lo vean y lo abran. Alguna cartera que están esperando en esta temporada, alguna marca que le tienen echado el ojito que dicen como que Cami, quiero que compres algo de esta marca y le hagas un review. Ustedes saben, aquí estoy yo, yo me sacrifico por ustedes, yo me gasto el money 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 kiki por ustedes y más que feliz de hacerles el video, mis amores, los quiero, los amo, los adoro. ¡Qué colorín colorado! El mundo de Camila Por hoy se ha acabado y se acaba el video si es una cartera ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia!